Cintia, quisiera que repitas el dato que vos tenés, el contacto directo que has tenido con gente del gobierno evidentemente porque el duelo de tapas seguramente va a ser muy fuerte hoy y hay una ventaja enorme en la posición que tiene la mafia Clarín ha titulado, el gobierno intervino en Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación esto leído por la gente que bancó inmediatamente la decisión del gobierno, provoca un cierto desencanto tal como lo plantea Clarín, pero vos tenías algo que viene a corregir por lo menos esto que dice la mafia hoy en sus tapas Lo desmiente Alberto Fernández mismo, es una entrevista a Alberto Fernández, o sea la fuente es Alberto Fernández el poder ejecutivo, el autor del proyecto de expropiación de Vicentín, en una entrevista gráfica para las redes de la García que le acabamos de hacer, o sea esto ocurrió ahora, mientras estábamos hablando con Mario Weinfeld preparando vos la nota, pensando, leyendo los títulos de esta impresionante nota que escribe Mario en página 12 lo que dice Alberto Fernández es, la expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa no hay otro modo, Alberto Fernández desmiente la tapa de Clarín, lo hace el propio presidente el autor del proyecto que va a ir al Congreso, pero además Víctor Hugo nos cuenta el presidente qué pasó ayer en la reunión, y esto es fundamental y me parece importantísimas esas declaraciones yo les pedí una alternativa, dice Alberto Fernández, lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación, lo que pasa es que eso supone un acuerdo, acuerdo entre comillas dice textual Alberto Fernández con empresarios que están muy salpicados, y eso es muy poco transparente ellos saben, por Vicentín continúa Alberto Fernández, que no tienen aire y que sólo el Estado puede socorrerlos pero quieren acordar, vuelven las comillas, con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos interesante Cintia, yo daría el recorrido de nuevo, porque estas son textualidades que vale la pena conocer debe ser de lo primero de la mañana, que se dice desde el presidente de la república no sé si ha dado alguna nota, pero esto es, tiene un enorme valor por cierto y completar lo que es la nota de Mario Weinfeld, que justamente camina pensando que las cosas podían ser como las está diciendo Alberto Fernández, pero al final de la nota el corolario de tener esto que nos está contando me parece muy importante Muypolitizado.com Así es, son las palabras de Alberto Fernández, o sea, Alberto Fernández está desmintiendo en simultáneo lo que pone, ahora la pregunta por ahí que nos tenemos que hacer, ¿no? con este poder de fuego enorme que tiene el Grupo Clarín y que ya lo sabemos ¿Cuál es la intención de esa tapa? ¿Por qué ponen esa tapa? ¿Por qué ponen la palabra, la frase, negocio un rescate sin expropiación? ¿Lo están presionando?